A mí me gusta la rumba porque tiene candela Lumba amabó, así gritaba Molina cuando escuchó suave el pinto A mí me gusta la rumba porque tiene candela Lumba amabó, así gritaba Molina cuando escuchó suave el pinto Para gozarte en la rumba hay que ponerse bien duro Sí señor, cómo no Lumba amabó, así me dijo Molina Lumba amabó Para gozarte en la rumba hay que ponerse bien duro Sí señor, cómo no Lumba amabó, así me dijo Molina Lumba amabó Así gritaba Molina cuando escuchó suave el pinto Lumba amabó Sintió un golpe de momento, pao, y así fue que comenzó Lumba amabó Quería ponerse bien dura para gozarse loco Lumba amabó Mamo se llama el del pinto y así Molina gritó Lumba amabó Lumba amabó, Lumba amabó, Lumba amabó Lumba amabó Molina sigue a la rumba por la candela lo confesó Lumba amabó Que lo que tiene en las venas que a ti te corre por dentro Lumba amabó Oigan bien este grito, pero que oigan bien un melenco A la candela A cara Los soneros del barrio A Jacob ¡Ajá! Lumba amabó Quiero afinar que los cueros, pa' que se escuche en el cielo Lumba amabó Que cuando me toque a mí, yo también le toco el tambor Lumba amabó Así grita la Molina cuando escucho suave el pinto Lumba amabó Y todo el mundo corriendo así lo grito Lumba amabó 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 Gracias.